En los tribunales de Comodoro Pi comienza el primer juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allí está nuestra periodista Silvia Fernández para informarnos. Silvia, buen mediodía para vos. ¿Qué tal Julio? Muy buenos días para todos igualmente. Lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner ya se encuentra en el interior de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro, a punto de ingresar a la sala AMIA, el lugar donde se desarrollará este juicio oral que la tiene como imputada, como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada al direccionamiento de la obra pública, básicamente hacia el grupo austral encabezado por Lázaro Báez. Son 13 los imputados, además de la ex presidenta, entre ellos se encuentra el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el propio Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas, José López. Cristina Fernández salió esta mañana a las 11 y 10 de su domicilio particular en el barrio porteño de La Recoleta. Un grupo de militantes se encontraba en el lugar, hubo algunos golpes en realidad y también la posibilidad de que quienes habían acercado se corrieran del lugar para permitir la salida de Cristina Fernández de su domicilio particular con el objetivo de llegar a estos tribunales federales, donde arribó cerca de las 11 y 35 en medio de un importantísimo operativo policial. Ingresó por la calle Letonia acompañada por dos motocicletas de la custodia particular que le hicieron de escolta y al llegar a estos tribunales federales de Comodoro Pi se encontraba en la puerta lateral de estos tribunales la ex legisladora Diana Conti. En el interior de la sala de audiencias ya se encuentra el resto de los imputados. Cristina Fernández no estará sentada al lado de ellos, sino en una fila que está por delante, más cerca justamente del Tribunal Oral Federal número 2, que hoy martes comienza con esta serie de audiencias. Cuatro en total en las que se leerá la elevación a juicio oral. En esta causa denominada Vialidad serán los próximos tres lunes los que también se utilizarán para continuar justamente con la lectura de esta elevación a juicio oral. Lo cierto es que desde muy temprano, cerca de las 8 y media, llegaron hasta aquí dirigentes, kirchneristas, ex ministros del Gabinete Nacional y también distintas agrupaciones y ONG para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es lo que decían en el ingreso. Pretenden, con esta puesta en escena, con este circo, esconder toda esa realidad. Pero la verdad que tenemos, creo, una gran parte del pueblo argentino con mucha claridad, que ya no se deja engañar. Nosotros lo que percibimos es que hay angustia, hay bronca, hay hartazgo, hay desesperación. Y bueno, pasará el día de hoy, vendrá la expresidenta, como siempre, digna, de frente y con toda altura, a comparecer ante los juzgados como corresponde y mañana, lamentablemente, más despido, más fuga de capital, más aumento de país. El objetivo que tiene es difamar, seguir tratando de demonizar la figura de Cristina Fernández de Kirchner y aprovechar la campaña electoral para tratar el gobierno de Mauricio Macri de, bueno, de soslayar la figura singular, como dice Alberto Fernández de Cristina, algo que es imposible porque, bueno, el país está demostrando que está en un abismo, ¿no? Ayer estaban más preocupados por el diseño de cómo se iban a sentar, cuánto tiempo iba a durar, dónde iban a estar las cámaras, que por la organización del proceso judicial. Así que hemos venido a acompañar, a expresar nuestra solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, hemos venido compañeros de distintos sectores, de distintas pertenencias y, bueno, aquí estamos.